Mis días pasan, mis noches pasan y yo te espero Y mi razón se desvanece y muere el tiempo El tiempo muerto que recuerdo tanto y tanto Porque sin ti mi vida acaba y yo te espero Espero el aire que respiras y tus sonrisas Tu juventud y tu alegría, bellos recuerdos El mar en calma y tempestades al mismo tiempo Porque sin ti mi vida acaba y yo te espero Yo te espero Ven, no tardes más De donde vengas no importará Que tuyo siempre mi amor será Yo te espero Ven, ven, no tardes más De donde vengas no importará Que tuyo siempre mi amor será Mis días pasan, mis noches pasan y yo te espero Y mi razón se desvanece y muere el tiempo El tiempo muerto que recuerdo tanto y tanto Porque sin ti mi vida acaba y yo te espero Espero el aire que respiras y tu sonrisas Tu juventud y tu alegría, bellos recuerdos El mar en calma y tempestades al mismo tiempo Porque sin ti mi vida acaba Y yo te espero Y yo te espero Yo te espero Ven, no tardes más De donde vengas No importará Que tuyo siempre mi amor será Yo te espero Yo te espero Ven, ven, no tardes más De donde vengas No importará Que tuyo siempre mi amor será